¿Qué es la reforma propuesta? Y segundo, mencionar brevemente algunos aspectos de proyectos que hemos presentado sobre la reforma del sistema electoral desde el PTC y el Frente de Izquierda. Primero, el primer aspecto que hay que señalar es que los pisos generales no se tocan en la reforma. O sea, hay un piso que introdujo las PASO del 1,5 que filtro para poder estar en la elección general. Pero hay otro piso que viene de la época de Vignone, que es el que tiene que ver con el reparto de cargos, que establece el 3% del padrón para poder entrar en la asignación de cargos. Y es verdaderamente inadmisible, después de 30 y pico de años, pasado, desde que la dictadura dejó la herencia del piso para que no puedan entrar todos los electos en el sistema DON, que este piso del 3% del padrón se mantenga. Esto, en el 2011, por ejemplo, impidió la elección de un diputado del Frente de Izquierda que por el sistema DON estaba en puestos 24 sobre 35. Es decir, que 11 diputados entraron antes, entraron, digo, teniendo menos votos que el diputado del Frente de Izquierda que no pudo asumir. Este piso se usa también, por ejemplo, en la legislatura de Santa Fe, donde diputados que entraban por el sistema DON no han entrado. Y en el caso de Jujuy, se amplía al 5% del padrón. Ya van dos elecciones consecutivas, donde si el reparto sería por el sistema sin piso, el Frente de Izquierda tendría dos diputados en cada una de las ocasiones en la legislatura jujeña y por la mantención del piso no lo tuvo. Es cierto, no es un atributo del Congreso Nacional que el piso que se establece esté en las legislaturas provinciales. Pero evidentemente, si se quitase el piso de la legislación nacional, eso sería una citate para invitar a que no haya piso en ninguna legislatura y el mandato popular, la voluntad popular, fuese en ese sentido respetada y no violentada como hace el sistema del piso. El segundo aspecto que quería señalar, muy relevante, es que el sistema modifica las dos instancias electorales, la instancia de las primarias y la instancia de la elección general. En la instancia de las primarias, la modificación más sustantiva que hay es una modificación que tiende a verticalizar la elección que se realiza. Por dos motivos. Y a confundir y desinformar al electorado. El primer motivo tiene que ver con que ahora, como algunos diputados señalaron antes en las preguntas al Ministro y a las autoridades, va a haber que optar obligatoriamente por una agrupación política, es decir, sin poder hacer el corte de boleta de las PASO. El sistema argentino no es comparable con otro sistema del mundo. No hay ningún país donde haya primarias obligatorias. Es decir, donde un elector que no quiere sufragar, que no se registra voluntariamente, está obligado a votar. Por ende, las elecciones, las PASO, han cumplido y vienen cumpliendo una doble función, que es la selección donde hay competencia interna, y además, de hecho, operan con un posicionamiento frente a la elección general. Esa es la realidad de lo que ha acontecido. Es decir, quien saca una votación en las PASO, de algún modo, la elección posterior está inducida por la votación en las PASO. Con el hecho de poder optar solamente por una agrupación política, en primer lugar, se obliga a los electores que no tienen afiliación partidaria ni deseo de votar explícitamente por una agrupación política, hacerlo. Lo cual es verdaderamente inaudito. Es decir, alguien que no está afiliado a un partido político, que no tiene apoyos del partido político, simplemente va a votar obligado a votar, porque si no, no está cumpliendo con un deber, con una obligación, y un derecho a la vez, que es el derecho al voto, y se le obliga a tener que votar por una sola fuerza política. Es decir, que si quiere votar por un diputado al que le beneficia, de un partido, al presidente de otro, al sergar de otro, no puede hacerlo. Tenemos además el caso particular de las fuerzas políticas que solo presentan candidatos en una categoría. Y es evidente que quien presenta en alguna de las categorías, y no hay opción a votar en la otra, se ven automáticamente perjudicadas por el mismo sistema de votación. Entonces, querer incluir la obligatoriedad del voto en las PASO para una sola fuerza política, de hecho verticaliza a quien en elecciones ejecutivas tiene las candidaturas más que las encuestas antes del BAM como más potencialmente fuertes, y disminuye la posibilidad de las otras fuerzas políticas. Y esto no es solo por el problema del piso, es también por el posicionamiento frente a la elección general, que es en lo que ha resultado en la propia elección de las PASO. Y tenemos que agregar algo más, porque en este caso, la bondación por la agrupación política viene de la mano de un sistema que se plantea donde la relación entre candidato y fuerza política no se ve desde el BAM. Es decir, yo voy a decidir votar primero una fuerza política de la cual los candidatos de esa fuerza política me van a aparecer después. O sea, y donde induce, evidentemente, a la confusión y la desinformación del elector, donde la información que el elector tiene es menor que la que tiene hoy en la boleta. El elector hoy en la boleta tiene el nombre del partido o de la coalición política, el número del partido y de la coalición política y la totalidad de los candidatos que van a ser parte de esa fuerza política. Ahora el elector, al revés de esto, que digamos, el elector puede votar, porque vota, porque le gusta el candidato, porque le gusta el partido, por lo que sea. Pero tiene esas opciones para orientarse y tiene toda la información ahí. En el sistema actual, lo primero que aparecería serían los partidos para votar en las PASO. Supongamos que un partido hace una coalición, como viene ocurriendo, la mayoría de quienes se han presentado, nos hemos presentado, han sido coaliciones. En el caso del Frente de Izquierda, el que está, nos hemos presentado como Frente de Izquierda, pero muchas son coaliciones de una elección. Entonces lo que le va a aparecer en las PASO es el nombre de la coalición. Nada más, es la única información que va a tener el elector. Si en esa coalición está el candidato que él quiere, lo sabe. Va a tener que optar primero y después, recién ahí, le va a aparecer el candidato para una opción, para otra opción, para otra opción. O sea que la información con la que cuenta el elector es una información mínima. Que si ustedes ven, lo mismo que han afirmado otros que han hablado, de que de determinado partido se pasa a un sistema donde las coaliciones son los que han predominado, está inducido claramente el error, salvo en los casos de coaliciones permanentes, o que por tener el poder del Estado están más presentes en los medios de comunicación y en la propia posibilidad de la difusión de que estoy votando uno para después que el candidato efectivamente esté ahí. Entonces, insisto, introduce un doble problema. Por la obligatoriedad que establece el sistema y esto... ¿Qué sentido tiene esto? Que si no, no entra en la pantalla. Es decir, la justificación en parte para esto, aunque los fundamentos del proyecto están que es para fortalecer los partidos políticos, el problema es que el sistema de paso tal como está en una pantalla informática es muy difícil que entre al menos de esta manera. Entonces, por un problema de las máquinas a las que se quiere licitar, se toma una opción que confunde enormemente al electorado y perjudica a muchas de las fuerzas políticas que van a estar en la contienda. Insisto, las que en la previa no tienen la mayor intención de voto en los cargos ejecutivos, las fuerzas políticas que vayan con lo que se llama habitualmente boleta corta. Quiero señalar una cuestión más que es importante. La reforma habla de las colectoras, pero el gran problema de las colectoras está en las listas provinciales y además donde hay una cuestión que se puede, supongamos, si se vota esta reforma acá no necesariamente van a votar con boleta electrónica en la provincia y supongamos que se hace el mismo día también es una cuestión de confusión al elector que vota una cosa con un sistema y otra con otra. Pero, obviemos eso. En la provincia de Jujuy, por ejemplo, en la primera elección, las PASO primera, el frente de izquierda tenía una boleta de 10. En la elección general, donde se agregaba la elección provincial con colectoras, tenía una de 40 o una de 50. en la provincia de Tucumán, bueno, no hace falta hablar, ha sido generalizada la visión de lo que el sistema de colectores tiene, Santa Cruz es otra provincia, etcétera, etcétera. O sea que, para las fuerzas políticas que creemos que esto es, para citar a quien hablaba antes, una forma de deshonestidad electoral y no la practicamos, y en todos los casos hemos ido con la lista del frente de izquierda y si fuese en la PASO la opción dentro de la PASO pero no recurrir a un sistema que consideramos fraudulento, es evidente que el sistema no evade, no elimina lo central que es la relación con las colectoras provinciales. Bueno, dos cuestiones para mantenerme en el tiempo respecto de los proyectos que hemos presentado. El primero alude a adecuar la representación de la Cámara de Diputados a lo que dice el Censo. Hoy la subrepresentación es la siguiente, si lo adecuamos tal como dice la Constitución al Censo del 2010, la Provincia de Buenos Aires en vez de 70 debería contar con 7 diputados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendría en el nivel que tiene ahora, no casualmente, es la más beneficiada de la representación. Córdoba de 19 a 24, Santa Fe de 18 a 23, Córdoba, Mendoza de 10 a 14, Tucumán de 10 a 12. Es decir, muchas de las concentraciones urbanas más grandes donde está el centro de la clase trabajadora de nuestro país, sin esto disminuir la representación que actualmente tienen las provincias más chicas, pone en realidad una representación que está hoy subvaluada dentro de la Cámara de Diputados. O sea, hay una parte de la población que por la no actualización de acuerdo al censo se ve perjudicada en cuanto a la cantidad de representantes y de diputados tiene. El segundo aspecto que quería mencionar era nuestro apoyo a la ley del cupo 50% femenino, desde ya que nos parece que es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. El tercer punto es el derecho al voto para los inmigrantes que tienen residencia en la Argentina, punto que el gobierno anterior había amenazado con plantear y llevar adelante en forma parcial y nosotros creemos que debe ser un derecho adquirido por parte de quienes trabajan todos los días en la Argentina pero no tienen el derecho a ejercer el sufragio por aún no tener la ciudadanía. Y el último punto del financiamiento es que todo el sistema de financiamiento tal como está y en esto advierto porque ha habido ya opiniones públicas del actual gobierno de que el sistema de financiamiento tiene que ser cambiado pero en el sentido de permitir una mayor injerencia directa de las empresas privadas en el sistema de financiamiento político y esto hoy viene siendo por un lado por vía de testaferros en numerosas organizaciones que ponen a gerentes de empresas directamente como aportables. Entonces ya el sistema es muy antidemocrático para las distintas fuerzas políticas. El acceso a los grandes sistemas de medios de comunicación que de nuestro punto de vista debería ser absolutamente equitativo no solo en los tiempos de espacios gratuitos sino en la misma programación como ocurre en la legislación de otros países donde los candidatos residentes tienen que ir equivalentemente a los distintos programas y no pasen lados. Bueno, son algunos de los puntos sobre los cuales quería exponer y muchas gracias por permitirme anticipar la función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!